Buenos días a todos. Vamos con estas jornadas maratillanas de tres partidos en diez días que siempre está la eterna pregunta si nos gustan a los entrenadores o no nos gustan y como siempre los entrenadores decimos que a medias no. Creo que para resarcirse de una dura derrota como la del otro día de noviembre no hay nada mejor que volver a nuestra casa y en poco margen de tiempo volver a jugar y volver a sentir la sensación de estar protegidos por el multiuso. En estos dos días básicamente hemos tratado de ajustar algún movimiento, de ajustar algunas piezas que creo que no teníamos controladas, de ajustar un poquito mentalmente también a la gente porque creo que el equipo tiene muy buenos miembros no sólo para defender y tiene muy buenos miembros también para atacar y pasa un poquito por ese control del juego, por esa disciplina que creo que no estamos teniendo en muchos momentos. Al final es propiciado por ese juego alegre que queremos intentar plasmar, ese juego que no sea muy previsible y creo que nos estamos convirtiendo en precisamente eso, en previsibles y hay que intentar marcarlo. Estos dos días como bien digo ha sido un poquito de trabajo anímico, mental al respecto de todo esto que comento y algún ajuste que creo que tenemos que ir mejorando y que mejor que no tener tiempo para pensar en todos los errores que cometimos, que fueron muchos en Oviedo y buscar jugar un partido muy exigente como es mañana contra Lleida. Creo que es un equipo muy dinámico en su juego, muy alegre en su ataque, con muchas variables ofensivas, con muchas posibilidades de anotación. Muchísimas. Creo que es un equipo que cuando se va a hacer, cualquier error te lo va a penalizar y castigar con puntos. Cabe destacar una columna vertebral importante como es Reiner, Hughes, Carrera y Baggi. Y a partir de ahí jugadores con experiencia como Cava, jugadores inteligentes, jugadores complementos de equipos muy buenos como la dirección La Fuente y yo creo que por ahí van a pasar parte de las posibilidades de victoria. Creo que el equipo debe seguir manteniendo esa línea defensiva y si me permitís quiero decir algo al respecto del tema de la defensa del Cáceres. No quiero que parezca que el Cáceres es un equipo agresivo. Creo que el otro día por ejemplo en Valladolid me preguntan respecto al respecto de los criterios arbitrales y si nosotros somos un equipo físico, si nosotros somos un equipo que es duro. Yo creo que nosotros no somos ni más ni menos físicos ni más ni menos duro que cualquier equipo de la liga. Como ejemplo el otro día en diez minutos nos pidan nueve faltas y yo creo que fue el cuarto más blando de toda la competición. Entonces creo que eso es algo que nos puede perjudicar pero que el equipo tiene que tener claro que si cometemos faltas absurdas y estúpidas es culpa nuestra y tenemos que mejorarlo. Entonces creo que somos un equipo intenso, honesto, humilde y que trabaja para esto. Después de esta pequeña acotación, hablando de Lleida, creo que está realizando un baloncesto muy bonito. Creo que el impacto que puede tener Badge en una liga como la de León es importante, aunque está en un proceso de crecimiento. La lectura del juego de Schreiner, de todos conocidos, creo que le da un pozo de control muy interesante. Pero bueno, al final jugamos en nuestra casa, tenemos una ilusión enorme. Este es un equipo y un grupo humano con un corazón increíble, con una actitud sensacional. Debemos intentar sobreponernos, pero sobreponernos a todos, a nuestros errores, a los ajenos e intentar centrarnos en nuestro trabajo, en nuestro camino, que la liga es muy larga y no podemos ir dejando enemigos por el camino. ¿Todo esto quiere decir que si los árbitros pitan mucho al equipo le viene mal, como se vio el otro día es fuertemente engovido? Si los árbitros pitan mucho al baloncesto le viene mal, porque es un espectáculo y se para el espectáculo. Los árbitros creo que hacen su trabajo y yo creo que intentan siempre hacerlo lo mejor posible. El otro día yo creo que salimos perjudicados, pero yo nunca he tenido una sensación de que alguien venga a pitarme mal, o de que alguien venga y me señale tres faltas seguidas para no dejarme jugar. Nunca lo he creído y no creo en ello, no lo creo. Pero sí que es verdad que al final un comentario o dos comentarios puede parecer que no, el Cáceres es un equipo que hace muchas faltas porque es muy duro. El otro día hicimos muchas faltas porque no fuimos inteligentes, fuimos realmente torpes en ciertos momentos y nos equivocamos, pero no fue una cuestión de duro. Cualquiera que pueda ver el primer cuarto es, bueno, creo que para mí el que peor hemos defendido de toda la temporada. Pero porque fuimos muy blandos, no hubo apenas contacto. Entonces los árbitros tienen que pitar las faltas que yo creo que vean, pero si nos pitan muchas pues nada, tendremos que mejorar los argumentos que tengamos defensivos y ofensivos para solventar esos problemas, ¿no? Y si el otro día teníamos tres plan de partido, pues para mañana tendremos que tener cuatro y cinco y todos los que sean para que, si nos encontramos con una situación de jugar sin pivot, que tengamos claro lo que podemos jugar. Bueno, al final este debate de los árbitros está caliente cuando acaba un partido y puede decir algo, pero al final entiendo que todos hacen lo que mejor saben, lo que mejor pueden y a veces te benefician, a veces te perjudican y otras veces no te dejan jugar como a ti te gustaría. Carlos Toledo, ¿está bien? Sí, he tenido muchos debates después del partido, ¿no? Internos, con Iago, con Eduardo, con amigos entrenadores. Al final creo que tiene mucho más mérito lo que hicimos el otro día porque perdimos a Carlos, perdimos por motivos absurdos a Mateo, estuvimos con faltas desde el primer segundo con Julet y con Ben y Carlos sufrió una pequeña conmoción, o sea, a falta de 14 minutos perdimos a Carlos. Por eso tiene mucho más valor que el equipo, aunque cometió muchos errores al final, errores importantes, tiene mucho mérito que el equipo pelease hasta el último segundo. Carlos, no me quiero ir por las ramas, pero es que era importante para mí. Yo no me atreví a sacar a Carlos, Carlos me insistió varias veces, no, que estoy bien Roberto, pero yo no me atreví. Creo que es una responsabilidad muy grande en la que con un golpe en la cabeza, con un desmayo en un momento que no podía levantarse, creo que era un riesgo muy grande y decidí no sacar a Carlos. ¿Qué supone eso? Pues es que perdemos a Mateo, perdemos a Carlos, ya tenemos que dar tres minutos a nuestra bote, que lo hizo el chico sensacional, no cometió apenas errores y él está bien y él se lo cumplió. Pero yo no me atreví, no me atreví. Creo que hay algo por delante de todo esto que es las personas, la integridad. Y la verdad es que a mí me asustan mucho los golpes en la cabeza, no sé. Él está bien, hablé con él el día siguiente, me dijo que se encontraba bien, que sí que es verdad que fue mejor que no jugase porque le dolía un poco la cabeza, pero quería ayudar al equipo porque veía cómo ha estado. Y ha entrenado sin ningún problema y mañana estará al 200% seguro. ¿Y lo de Manu? ¿Vas a decir con claridad lo que ocurre o no? Entiendo que sí. Manu, al final yo te voy a decir lo que hay, pero creo que el club debe explicarlo en su momento. Y ellos decidirán, marcarán los tiempos, pero al final Manu tiene ahí un problema en un gemelo que parece que es más problemático de lo que en principio puede ser porque hay un nervio ahí de por medio y le está perjudicando mucho. Sí, por eso digo que yo no quiero entrar explícitamente. Pero lo que sí que puedo decir que no es una relación de larga duración, no es una relación que no le vaya a tener dos meses parado. Yo espero que algún tiempo, una semana, no sé, sería meterme en algo que no controlo, pero que la gente esté tranquila que no es un caso que no tengamos controlado. Sí que es verdad que parecía que estaba todo perfecto y ha habido ahí una pequeña recaída. Y desde luego que el trabajo que estamos haciendo ahora con Manu es más anímico que otra cosa porque la verdad es que está muy tocado y aunque parece ser que habrá luz en breve, pues es otro parón que sabe que está perjudicando a su equipo, ¿no? Pero bueno, entiendo que se explicará un poquito mejor y esperemos que recuperarlo lo antes posible porque la verdad es que nos hace falta. O sea, me contáis con seguir contando pues para jugar, ¿no? Sí, 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 sí. No, a eso me refiero con lo que generalmente es una rotura en una zona del gemelo que le ha dado más problemas de lo que habitualmente tiene. A través de Mario, Sergio y algunas colaboraciones externas pues están trabajando para que todo eso se solucione lo antes posible. Pero no, yo bajo ningún concepto me planteo que la lesión de Manu nos lleve a tener que tomar decisiones drásticas o a él mismo. O sea, no lo contemplo ni lo planteo. Sí, 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 pero nosotros hemos apostado por este proyecto. Sabemos que estas cosas pueden pasar y las asumimos con cierta naturalidad y a eso es a lo que me refiero. Pero nosotros tenemos que darle una vuelta de tuerca porque hay situaciones que se nos pueden encapar de la mano que a lo mejor no tenemos controlado. Por lo demás, la gente de EVA nos está dando un nivel muy grande. Nos da nivel, o sea, para entrenar. Y eso es el trabajo de la cantera, ¿no? De que llegan los chicos. Sí, pero es nuestro proyecto y nosotros decidimos que para ser un equipo con ligeras garantías de competir debemos irnos a este número de fichas. Ahora no me voy a lamentar. Si aceptamos esto del inicio, pues fenomenal. Tenemos un proyecto que es lo que siempre digo y es lo más importante. Antes has dicho que después del partido del sábado, claro, con la conclusión de esa parte hay mucho que mejorar. Pero ese margen de mejoras, ¿por dónde pasa? ¿En qué queréis incidir de cada mañana o en este tiempo que ha pasado? Sí, lo he dicho un poco por encima, pero claramente el rigor táctico y la disciplina táctica ofensiva. Creo que esa es la clave. Porque creo que nosotros estamos construyendo una buena defensa. Creo que estamos siendo un equipo que defensivamente siempre está aportando. Yo creo que, por ejemplo, los partidos que hemos ganado a veces, y lo he comentado con algún compañero vuestro, a veces parece que se decanta para un lado para otro y últimamente siempre se decanta para otro. Pero yo entiendo que esas partes finales van más con la defensa, una buena defensa, que con un tú metes, yo meto, tú metes, yo meto. Pero en el momento importante hemos defendido bien. Por eso ya no es una moneda al aire. Yo creo que hemos trabajado muy bien para ganarlo. Entonces ahora nos está faltando tener esa disciplina, ese rigor táctico que en algunos momentos es muy necesario para... Tienes problemas, como el otro día, el equipo se desmonta porque no tenemos bases, porque tenemos que jugar con 2-4, porque al final hay un momento de descontrol. remontamos, nos ponemos a 4 puntos, hacemos 5 defensas increíbles y no somos capaces de agotar porque nos precipitamos. Ahí es donde hemos focalizado el mensaje. Ahí es la clave. Luego tiras, metes, fallas, pero probablemente en esos momentos de descontrol, en los que estás cerca de romper el partido, como es así, o de meterte en el partido, eso es lo que el mensaje, tanto por motivación, vídeos, ya hago yo, ese es el mensaje en el que hemos incidido mucho esta semana. Pues todos los días.